hola cómo están bienvenidas a mi canal el día de hoy les traigo este diseño que es en uñas muy largas y bastante elaborado y bueno aquí te voy a estar explicando cómo es que realizo paso a paso en algunos pasos y voy a estar me adelantando para no hacer el vídeo demasiado largo y bueno aquí yo comencé sanitizando manos y herramientas después voy a estar limando las uñas con una lima de grano fino te recomiendo este tipo de lima porque no maltrata la uña natural no la desgasta hay personas que liman demasiado la uña natural y después a la clienta les empiezan a doler sus uñas y se les ponen muy rojas esto obviamente no lo debemos de hacer hecho esto voy a estar limpiando muy bien el polvo y voy a estar pegando los tips para esto hay que medirlos muy bien que queden de ancho en la uña no tienen que quedar ni muy grandes ni muy chicos también te recomiendo tener una buena resina ya que muchas veces en las resinas que son como muy económicas al estar limando la uña se cae el tip y pues esa eso quiere decir que no sirve tienen que soportar el limar el tip así es que es algo que recomiendo bastante aquí ya les di forma las uñas con una lima 100 sobre 100 y ahora voy a estar poniendo mi deshidratador y mi adherente que son un dúo en solamente la uña natural ahora con un monómero y acrílico cristal voy a estar tomando estas perlas de acrílico aquí yo puse una en el centro de la uña y el tip y voy a estarla desvaneciendo hacia abajo y como ya sabemos siempre tenemos que cuidar de no tocar la piel y si eso llega a pasar pues tenemos que limpiar con la punta del pincel también es ir cuidando los laterales para que no se deforme demasiado la uña y no tengamos que limar tanto vamos a ir poniendo perlas conforme veamos que sea necesario es bueno ir viendo la uña del lado y de frente para ir viendo el grosor si ya llegaste hasta aquí también te invito a que me sigas en mis redes sociales que están aquí en la parte de abajo y si eres nueva o nuevo en este canal te invito a que te suscribas también me ayudarías mucho compartiendo estos vídeos para poder llegar a más personas y bueno pues aquí con el acrílico ya muy bien seco voy a estar limando con una lima 100 sobre 100 laterales y frente de las uñas para darles de nuevo cuadratura y aquí como pueden ver voy a estar despegando el acrílico de la piel para no llegar a cortar vamos a limar también por debajo de la uña para que queden muy rectas vamos a ir con el acrílico de la piel para no llegar a cortar el acrílico de la piel para no llegar a cortar el acrílico de la piel vamos a ir con el acrílico de la piel para que que se volviene al acrílico de la piel para no llegar a pagar nos Ahora con mi punta de seguridad voy a estar limando zona de cutícula para sellar muy bien esa área y que no entre humedad También voy a estar limando la superficie de todas las uñas Gracias por ver el video Hecho esto voy a estar puliendo todas las uñas Hay gente que prefiere no hacer esto porque dicen que se les empieza a caer el gel de las esquinas Conmigo nunca ha pasado así es que a mi se me hace que queda mucho mejor el gel Y yo solamente estoy diciendo en que forma es que yo lo hago Si tú no lo haces está bien yo solamente te estoy mostrando mi forma de hacerlo Voy a estar limpiando muy bien las uñas para que no quede nada de polvo Y ahora sí vamos a comenzar a hacer el diseño y voy a comenzar por esmaltar esta uña con este color negro De este color van a ir la uña del dedo meñique, la del índice y la del pulgar Y bueno con este color, bueno más bien con todos pero más con estos que son como muy pigmentados Hay que tener bastante cuidado ya que si llegamos a tocar la piel pues se queda ahí manchado Y si se ve mal así es que hay que tener cuidado al esmaltar para no tocar la piel Ahora estas dos uñas voy a estarlas esmaltando con este tono rosa neón Aquí en la cámara se ve un color muy bajo pero es un rosa neón así es que si es bastante fuerte Voy a estar dando dos capas de color en todas las uñas Y ya después que salga de lámpara voy a estar haciendo algunos corazones aquí en las dos uñas rosas Voy a hacer tres por uña y con mi liner me voy a estar ayudando y voy a tomar color negro Como ya saben yo comienzo por hacer el contorno y después voy a rellenar de color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me adelanto y los hago también en la otra uña Voy a llevarlos a la lámpara y ahora voy a estar poniendo gel de construcción para pegar algunos cristales Y bueno aquí va a salir la otra mano que no mostré el esmaltado Pero bueno aquí ya la estamos viendo y voy a estar haciendo una guía de gel para formar un corazón de cristales Y bueno me adelanto y voy a estar poniendo O más bien ya puse la otra mitad del corazón en la otra uña Curo en lámpara estos cristales por 30 segundos Y ahora voy a estar poniendo el gel finalizador sobre todas las uñas Como ya sabemos sin cubrir los cristales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pueden ver que adelanté bastante el video pero no quería que se hiciera demasiado largo Y a la misma vez quería mostrar cada paso que estoy haciendo así es que espero y sea entendible Aquí curé la lámpara de nuevo y por último voy a estar poniendo el aceite de cutícula para que se hidrate esa área Y pues esto es el final de este video espero y de verdad te haya gustado Si es así compártelo en tus redes sociales Suscríbete si no lo has hecho Y bueno te veo en un próximo video Gracias por estar aquí ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!